Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Evocad su gracia Los que os acordáis de Jehová No reposéis Libro del profeta Isaías Capítulo 62 Verso 6 ¿Cuántos recuerdos tienes que no te abandonan? ¿Y cuántos de ellos no te abandonan porque no los dejas marchar? En la vida muchas de las cosas que nos atormentan No son más que recuerdos Recuerdos de fracasos o de errores Que se han quedado prendidos en nuestros corazones Y que en muchos casos somos nosotros mismos Los que no los dejamos partir Les impedimos desaparecer definitivamente de nuestras vidas Aquello que uno recuerda es algo Que rememora una y otra vez Algo que se tiene presente Algo en lo que se medita Cada vez que lo recuerdas Lo devuelves a la vida Impidiendo así que desaparezca Por lo tanto ¿Cuál es nuestro mayor deseo? Efectivamente La victoria Victoria sobre nuestros recuerdos Sobre nuestras condenaciones Nuestros miedos Nuestros gigantes Sobre todas las cosas Que de algún modo nos tienen atenazados Y hasta en algunos momentos paralizados Cierto es Que no todos nuestros recuerdos Son condenatorios Pero son esos Los que nos impiden crecer Y avanzar en nuestra vida Sin embargo La victoria O el fracaso Están directamente relacionados Con nuestra fe Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Dice la primera carta de Juan En el capítulo 5 Verso 4 Sí Nuestras victorias Y nuestros fracasos Están relacionados Con nuestra fe No hablo en ningún momento Del tiempo que nos ocupa Alcanzar tal victoria O superar tal fracaso Pero si nuestra fe no flaquea Si no se debilita Sin duda Más pronto que tarde Alcanzaremos Esa victoria deseada Porque si tienes fe Tienes victoria Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Tenemos que establecer En nuestras vidas Las prioridades De nuestras certezas ¿A quién dedicamos Nuestra atención? ¿Y en qué palabras Ponemos nuestro corazón? ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones Ponemos mucha más atención En las palabras condenatorias Del enemigo Que en las propias palabras De perdón, gracia y esperanza Que vienen de Dios Por lo tanto Los que hoy os acordáis de Jehová No reposéis Tenedlo siempre presente En vuestra memoria Evocad sus obras Meditad Y guardad En vuestros corazones Cada una de las palabras De consuelo y esperanza Que Dios ha traído A vuestras vidas Recordad Algo En esta manera Implica Aprobación Y reconocimiento Otorgándole así Autoridad en tu mente Ante tus propias ideas Por otra parte Cuando olvidamos Sus palabras Y sus promesas De gracia y de perdón Ese olvidar Conlleva Abandono Y rechazo En otras palabras Estamos dejando Recaer La autoridad espiritual De nuestras vidas En las condenaciones Del diablo En lugar de reposar Nuestras esperanzas En las promesas de vida Que hemos recibido Por parte de Dios Dios es un Dios De pactos Noé Abraham Y David Entre otros Muchos son ejemplos Claros De la fidelidad De Dios A sí mismo Y a sus pactos En el libro De los hebreos En el capítulo 8 Encontramos las promesas De un nuevo pacto Entre Dios Y los hombres A través de su Hijo Jesucristo Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades Dice la carta A los hebreos En el capítulo 8 Verso 12 Tengamos siempre presentes Las promesas De Dios Que hemos recibido En la persona De Jesucristo Y dediquémosle En nuestros pensamientos El tiempo Que se merece Este es El pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Añade Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y sus transgresiones Carta a los hebreos Capítulo 10 Versos 16 Y 17 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra De Dios Santificado a Dios El Señor En vuestros corazones Y estad siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros De la esperanza El Señor Gracias por ver el video